Hola de nuevo a todos, bienvenidos a cocina con Pilar hoy preparamos un jugoso pollo en salsa de champiñones y esto es lo que vamos a necesitar vamos a utilizar 4 pechugas de pollo que pueden ser en pechugas, muslos, contramuslos a trozos, como más os gusten yo las voy a filetear 4 dientes de ajo 1 pastilla de caldo de pollo 1 cebolla grandecita 1 medio vaso de vino blanco 1 medio de leche 200 ml de nata para cocinar 1 chorrito de aceite de girasol para freír 2 bandejitas de 250 gramos de champiñones y como no, un poquito de orégano, pimienta y sal comenzamos hoy comenzamos la receta por filetear y limpiar bien el pollo lo podéis hacer si queréis a tiras, a trozos usar como he dicho muslos de pollo, lo que queráis a mi me gusta para la presentación mejor filetear cuando ya tenemos el pollo, como es mi caso fileteado, lo vamos a sanar para freír hecho esto, colocamos una sartén al fuego, que sea de fondo ancho le vamos a añadir el aceite de girasol para freír los filetes y mientras freímos los filetes vamos a ir lavando y troceando los champiñones, la cebolla y los dientes de ajo vamos teniendo el pollo frito, sin pasarlo demasiado lo vamos a ir retirando y reservando en un plato mirad, ya tengo aquí todos los ingredientes bien fritados el champiñón en láminas o en trozos como prefiráis y la cebolla y el ajo, como podéis observar, en trozos muy pequeñitos la podéis triturar si queréis la cebolla mirad el ajo muy pequeñito también una vez frito el pollo lo vamos a retirar de la sartén y en esta misma sartén freiremos la cebolla le añadimos si es necesario más aceite a la sartén y vamos a freír la cebolla hasta que se torne transparente o semi-transparente con la cebolla ya en este punto vamos a añadir el ajo picadito y lo vamos a freír más o menos un minuto pasado ese minuto o menos para que no se nos queme el ajo le vamos a incorporar ahora sí los champiñones esto lo vamos a dejar friéndose durante aproximadamente 5 o 6 minutos transcurridos los 6 minutos que he dicho para que se fría el champiñón vamos a salpimentarlos y le incorporamos también la pastilla de concentrado de pollo hecho esto le vamos a incorporar también una cucharadita de café de orégano y removemos bien después del orégano le vamos a incorporar como he dicho el medio vaso de vino blanco lo vamos a dejar un minuto para que reduzca el alcohol pasado este minuto le vamos a incorporar la nata para cocinar o crema de leche y el medio vasito de leche con esto ya tendríamos la salsa lista la podéis dejar como yo así para encontrar los trozos de champiñón o bien podéis triturar la salsa si lo preferís ahora lo que vamos a hacer es incorporar dentro de la salsa los filetes de pollo que hemos frito bajamos la potencia del fuego y como he dicho introducimos el pollo lo bueno de esta salsa o de esta comida es que si queda se puede calentar dejamos el pollo dentro de esta salsa para que se caliente durante un par de minutitos y ya tendremos lista nuestra receta de hoy bueno amigos espero que esta sencilla y sabrosa receta de hoy os haya gustado dadle a like y si no queréis perderos ninguna de mis recetas suscribiros hasta la próxima